¡Hola a todos! Yo soy Annie, por si acaban de encontrar mi canal y hace rato no hacía de estos vídeos de DIY, como cosas que pueden hacer en sus casas de mascarillas y esas cosas. Creo que el último que hice por allá fue de una mascarilla hace 7 años y dije no, tengo que explicarles algo que descubrí hace poquito y son 3 cosas que pueden hacer en sus casas para el pelo, para las uñas y otro para el pelo que les va a encantar porque les hablé de ese en el último vídeo. Así que sin hablar tanto, ¡empecemos el vídeo! Siempre que entro a Pinterest o me pongo a leer blogs, encuentro información súper valiosa y este día, no fue la excepción, estaba grabando un vídeo para TikTok y descubrí una receta maravillosa para desenredar el pelo y para que quede súper suave durante el día. Entonces este es el primero que les va a mostrar cómo hacer, de verdad que es súper fácil, yo creo que todas las cosas las consigue en su casa, sólo tendrían que encontrar o buscar unos tarritos de spray para que guarden sus cosas ahí y ya tienen con eso. Entonces para el primero sólo necesitan su crema para peinar favorita, su aceite para el pelo favorito y un poquito de agua y el tarrito. Con eso ya tienen. ¿Para qué sirve esta primera mezcla? Yo la utilizo para varias cosas, a veces cuando salgo de la ducha el pelo sale súper enredado, así aplique acondicionador y cuando lo voy a peinar es un poquito y se me revienta, entonces digo quiero que cuando yo salga de la ducha el pelo sea como una babita y se me seque y quede hermoso. Para eso lo utilizo, para desenredar el pelo y para que durante el día mantenga hidratado y suave, porque por lo general cuando nos lavamos el pelo se pone raro, o sea como que el pelo... Hay días que yo me lavo el pelo y como que es como ahorita lavaste el pelo, ¿verdad? Porque tengo como... Yo no sé qué es lo que le pasa al pelo cuando uno lo lava, que es tenaz. Entonces esto les va a ayudar un montón durante el día y para desenredarlo. Yo ya tengo el que hice acá, pero les voy a mostrar cómo hacerlo, es súper fácil. Sencillamente consiguen esto de agua, que es básicamente la mitad del tarrito, o pueden hacer más dependiendo de la cantidad que quieran. Luego, su crema para peinar favorita, una cantidad no muy grande, ni tampoco media gota, es como... Ya van a ver en el video cuánta cantidad es, pero no es mucho. De crema para peinar yo utilicé una de aceite de argán porque me parece maravilloso y un aceite para el pelo. Puede ser aceite de coco, puede ser aceite de argán, puede ser aceite del que quieran, una gotica de aceite del pelo que siempre lo utilizan y listo. Entonces lo único que hacen es hacer la mezcla, revuelven y aplican de medios a puntas y de verdad que me van a agradecer esto porque el pelo queda muy lindo. Yo hice un video de estos para TikTok, les voy a dejar acá el proceso para no hacerlo ahorita mismo porque tengo esto puesto y pues porque ya lo tenía hecho. Entonces este es el primero, les va a servir un montón y el pelo se los va a agradecer. Si tienen pelo crespo también lo pueden hacer, así que aprovechenlo porque no les cuesta nada y pueden tener su propio desenredante slash suavizante slash todo lo bueno para el pelo en un tarrito. Segunda mezcla mágica. Esta me encanta porque yo sufro un montón con la piel seca, más que todo en las manos y en los pies y en las rodillas y en todo lado. Entonces esta mezcla de verdad es como que mi mejor amiga porque me sirve para hidratar esas zonas súper secas de mi cuerpo y no hidratarlas un momentico y ya sino que dura todo el día. Lo único que necesitan es aceite puro de jojoba y vitamina E. Esta la puse en este tarrito porque son unas cápsulas que uno abre y va como explotando. Entonces lo metí en este tarrito, ya les muestro acá una foto de cómo las pueden conseguir. El aceite de jojoba pueden encontrarlo en tiendas naturistas, en droguerías, en lugares donde venden cosas así como naturales, ahí encuentran el aceite de jojoba. Y las cápsulas de vitamina E pueden pedirlas por internet o de pronto también en algún lugar así como súper natural pueden encontrarlas. Estos dos ingredientes son lo único que necesitan porque el aceite de jojoba es bien denso y la vitamina E tiene unas propiedades maravillosas. Entonces lo que hacen es mezclarlos en un tarrito y yo lo que hago es con un goterito, yo soy aficionada con los goteros, entonces tengo un tarro de gotero, los mezclo los dos. La idea es que sea una mezcla homogénea y que no sea como un litro de aceite de jojoba, o hay dos gotas de este, sino que ustedes vayan mirando y que sea como más o menos igual, lo mezclan y lo aplican en las noches preferiblemente o durante el día si quieren también en las partes secas. Entonces yo lo utilizo más que todo en las uñas. Mis uñas son, yo no sé por qué, se me salen los cueros, las manos son súper secas, entonces lo uso mucho en las manos y en los pies. Si sufren de piel seca, esta mezcla les va a parecer maravillosa y les va a servir un montón, créanme. Y la última mezcla mágica para el pelo, creo que esta es mi favorita en el planeta y más porque en el video anterior donde les dije las cosas del pelo, los errores del pelo, ya no me acuerdo cuál video fue, ya me acuerdo cuál fue el video, el de 5 razones por las cuales tu pelo está estancado. Uno de esos puntos era aplicar un tipo de protector solar para el pelo y todas dijeron como, ¿qué? ¿dónde consigo eso? Pues les voy a mostrar cómo se puede hacer porque es súper sencillo. Necesitan varias cosas, uno, un poquito de agua, un tarrito donde puedan hacer la mezcla, protector solar, un protector de calor, el que uno se aplica antes de hacerse ondas y un aceite esencial favorito para darle como un poquito de esto y de aquello. Mezclan todos estos ingredientes en el tarrito de spray con el agua, que quede bien homogéneo y esta es una mezcla perfecta si van a estar bajo el sol, si salen de la piscina, si salen del mar y el pelo está terrible, si se van al desierto a caminar 50 horas para aplicárselo en el pelo, les va a proteger un montón el pelo. Claramente si ustedes pueden ir a un lugar y conseguir un protector solar para el pelo, pues mucho mejor. Pero si de pronto quieren empezar a probar uno, este lo pueden hacer en sus casas y de verdad que les va a servir de maravilla, les va a proteger el pelo, va a ser como su propio protector solar. Así que inténtenlo, pruébenlo y me cuentan en el otro video cómo les fue. Y listo, esas fueron las tres mezclas mágicas que quería mostrarles en el día de hoy. El video así fue como taque, 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 rapidito, pero la verdad es que no hay mucho que decir. Sencillamente estas tres mezclas les van a servir un montón para lo que les dije. Inténtenlas, cuéntenme cómo les va y les voy a dejar por acá mis redes sociales por si quieren mirar mis fotos. Todas esas cosas se las dejo ahí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!